Bienvenidos a Domótica Solar. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y útil para todos aquellos que buscan modernizar su hogar. La domótica. ¿Alguna vez te has imaginado controlando las luces, la calefacción o la seguridad de tu casa desde tu móvil? Pues eso es exactamente lo que la domótica te permite hacer. En este vídeo te daré consejos básicos para iniciarte en el mundo de la domótica. Sí, consejos básicos desde cero y te mostraré cómo empezar a transformar tu hogar en un hogar inteligente. Así que si estás interesado, adelante vídeo. Lo primero, ¿qué es la domótica? La domótica es la tecnología que permite automatizar y controlar diferentes sistemas y dispositivos en tu hogar, como son la iluminación, la calefacción, la seguridad y más. Todo esto a través de dispositivos inteligentes y una conexión a internet. Los beneficios de tener un hogar inteligente son muchos, desde la comodidad de poder controlar todo con un solo dispositivo hasta el ahorro energético y una mayor seguridad. Imagina que puedes encender las luces antes de llegar a casa o que un termostato ajusta automáticamente la temperatura por ti para que estés cómodo. Es simplemente increíble. Antes de empezar a comprar dispositivos, es importante que planifiques bien. Pregúntate qué quiere automatizar y por qué. Define tus necesidades y objetivos. Buscas comodidad, seguridad, ahorro energético o todo lo anterior junto. También es crucial establecer un presupuesto. La domótica puede ser tan económica o tan cara como tú quieras, pero siempre es bueno tener un límite de presupuesto. Una buena conectividad es clave para un hogar inteligente. Asegúrate de tener una red wifi robusta y de buena cobertura en todas las áreas donde planeas instalar dispositivos inteligentes. Una señal débil o intermitente puede causar problemas de funcionamiento y frustraciones innecesarias. Considera la posibilidad de utilizar repetidores de señal o sistemas de malla para asegurar una cobertura uniforme en toda la casa. Además, investiga sobre la compatibilidad de los dispositivos. Hay diferentes protocolos como Zigbee, ZetaWay y Wi-Fi. Zigbee y ZetaWay son populares en el mundo de la domótica porque permiten que los dispositivos se comuniquen entre sí sin congestionar la red wifi. Asegúrate de que los dispositivos que elijas sean compatibles entre sí para evitar problemas de conexión. Algunos hub pueden integrar varios protocolos, lo que facilita la gestión de diferentes dispositivos. El siguiente paso es elegir un ecosistema. Los más populares son Amazon Alexa, Google Home y Apple. Cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. Alexa, por ejemplo, tiene una gran compatibilidad con una amplia gama de dispositivos y servicios, lo que la convierte en una opción versátil y flexible. Además, los dispositivos Echo de Amazon ofrecen una excelente calidad de sonido y funcionalidades adicionales. Google Home se integra perfectamente con los servicios de Google que ya usas, como Google Calendar, Gmail y Google Maps. Si eres usuario de Android, esta podría ser la mejor opción para ti. Apple HomeKit, por otro lado, es ideal para los usuarios de iOS. Ofrece una integración profunda con el ecosistema de Apple, lo que garantiza una experiencia de usuario fluida y segura. La aplicación HomeKit de Apple es muy intuitiva y fácil de usar. Investiga un poco sobre cada una y elige la que mejor se adapte a tus necesidades y preferencias. Si eres nuevo en esto, lo mejor es empezar por lo básico. La iluminación inteligente es una excelente manera de comenzar. Puedes reemplazar tus bombillas tradicionales por bombillas inteligentes que puedes controlar desde el teléfono. Algunas marcas populares, por ejemplo, son Philips Hue y Selly, que ofrecen una amplia gama de colores y opciones de personalización. También puedes instalar enchufes inteligentes para controlar dispositivos como lámparas, ventiladores o cualquier otro aparato eléctrico. Estos enchufes son muy fáciles de instalar y te permiten encender o apagar los dispositivos conectados de manera remota. Los dispositivos pueden ahorrar energía ajustando automáticamente la temperatura de tu hogar. Marcas como Nest o Tadu ofrecen termostatos que aprenden de tus hábitos y ajustan la temperatura de manera eficiente. Además, muchos de estos dispositivos pueden integrarse con los ecosistemas de Alexa, Google Home o HomeKit, lo que facilita su control a través de los comandos de voz. La seguridad es otra área donde la domótica puede marcar una gran diferencia. Puedes instalar cámaras de seguridad que te permitan monitorear tu hogar en tiempo real desde tu smartphone. Marcas como RIN, Arlo, Nest ofrecen cámaras de calidad con funciones como visión nocturna, detección de movimiento y almacenamiento en la nube. Las cerraduras inteligentes son otra gran adicción, permitiéndote controlar el acceso a tu casa sin necesidad de llaves. Con marcas como Nuki puedes desbloquear tu puerta con tu teléfono, con un código de acceso o incluso con tu voz. También puedes agregar sensores de movimientos y de puertas y ventanas para recibir alertas en caso de cualquier actividad sospechosa. Estos sensores pueden integrarse con tu sistema de seguridad y activar alarmas y o enviar notificaciones a tu teléfono. Además, algunos de estos sistemas de seguridad ofrecen la posibilidad de contactar a servicios de emergencia automáticamente en caso de intrusión. Uno de los aspectos más poderosos de la domótica es la capacidad de crear rutinas y escenarios personalizados. Por ejemplo, puedes configurar un modo noche que apague todas las luces, baje la temperatura y active las cámaras de seguridad antes de dormir. O un modo fuera de casa que active las cámaras de seguridad, apague los electrodomésticos no esenciales y ajuste la calefacción o el aire acondicionado para ahorrar energía mientras no estás. Las aplicaciones móviles de los sistemas de domótica te permiten configurar y controlar estas rutinas de manera fácil y conveniente. También puedes crear escenarios para momentos específicos del día, como un modo despertar que encienda las luces gradualmente, ajuste la temperatura y ponga tu música favorita para empezar bien el día. La automatización no sólo mejora la comodidad, sino que también puede aumentar la eficiencia energética y la seguridad de tu hogar. No sientas la necesidad de hacerlo todo de una vez. La domótica es algo que puedes expandir gradualmente. Comienza con unos poquitos dispositivos y a medida que te sientas más cómodo, puedes ir añadiendo más dispositivos. Además, asegúrate de mantener tus dispositivos actualizados para aprovechar las nuevas funcionalidades y mejoras de seguridad. A medida que te familiarices con el sistema, puedes explorar opciones más avanzadas, como por ejemplo sistemas de entretenimiento inteligente, personas automatizadas o incluso electrodomésticos conectados. La clave es ir paso a paso y adaptar la tecnología a tus necesidades y ritmo. No olvides revisar regularmente las actualizaciones de firmware y software para garantizar que tus dispositivos funcionan de una manera óptima y segura. Como en cualquier proyecto, hay algunos errores comunes que es mejor evitar. No investigar lo suficiente antes de comprar. Asegúrate de leer opiniones y comparar productos para asegurarte de que estás eligiendo dispositivos de calidad y compatibles con tu sistema. Evita comprar dispositivos de marcas desconocidas que puedan no ofrecer soporte o actualizaciones. La compatibilidad y el soporte a largo plazo son cruciales para un sistema de domótica fiable. Además, piensa que el dispositivo que compres tenga también no sólo acceso por nube, sino también acceso local. Por ejemplo, los dispositivos de Selly. De modo que, mientras que empiezas con la domótica y eres un usuario, básico y utilizas el sistema de nube del fabricante, en el futuro, cuando realmente te pases a Home Assistant, que te vas a pasar, querrás que el dispositivo te valga y que el dispositivo sea compatible con tu acceso local. Y, por supuesto, no olvides considerar la seguridad de tu red. Utiliza contraseñas fuertes y mantén tu red protegida para intentar evitar intrusiones. También es importante cambiar las contraseñas predeterminadas de tus dispositivos y mantener el software actualizado de tus dispositivos para mantenerlo a salvo de vulnerabilidades. En resumen, la domótica puede transformar tu hogar haciéndolo más cómodo, más seguro y más eficiente. Recuerda planificar bien, empieza por lo básico, expande gradualmente. Espero que estos consejos te hayan sido útiles y te animes a dar este primer paso hacia un hogar inteligente. La tecnología está aquí para hacer nuestra vida más fácil y más cómoda. Y la domótica es un gran ejemplo de esto. Así que, ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y déjame acá abajo en comentarios con qué has empezado tú, tu domótica en tu casa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.